El tema es que el 30 de diciembre en la banca del vecino, la asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la Mina, hicimos uso de la banca del vecino para rechazar, o para que el Consejo Deliberante... A ver, nosotros presentamos al Consejo Deliberante un proyecto de declaración de rechazo, que lo adjuntamos en ese momento. Y lo adjunté también en junio cuando volví a presentar esto para tener una respuesta. El proyecto es por la creación de una Cámara de Proveedores Mineros en la ciudad de Esquena. Obviamente, queremos saber si hay una Cámara de Proveedores Mineros, bueno, ¿quiénes son los que integran esa Cámara? Es decir, ¿qué empresas, qué personas están en la Cámara de Proveedores Mineros de la ciudad de Esquena? Porque está prohibido por ordenanzas el que, digamos, se trabaje por la minería en la ciudad de Esquena. Es más, no sé si recuerdan que hicimos cerrar una oficina que había después del estadio, no me acuerdo la calle. En Calle Libertad. En Calle Libertad, exactamente. Y bueno, entonces esto es... ¿Qué sé yo? Me parece justo que el Consejo Deliberante diga ¡Ah, bueno! Esto no va. O si no, si lo hicieron y no va, que lo reconozcan. Es decir, yo quiero una respuesta. Ya insisto, 30 de diciembre hicimos la presentación en la banca del vecino. Bueno, 4 de junio, junio, hice esta presentación. Fin de junio cuando vine... No, ya salen de vacaciones, bueno. En fin. ¿Viniste hoy y qué te dijeron? Ah, gracias. Le van tirando para adelante. Vine hoy, me dijeron que ayer lo trataron en la Comisión de Legales como me habían dicho que lo iban a tratar en la Comisión de Legales. Que ayer lo trataron, pero que lo siguen estudiando. Es decir, parece que tienen una materia pendiente. Es decir, una asignatura que no conocen. Bueno, es tremendo. Marta, y bueno, sobre esta Cámara de Proveedores Mineros, que aparte de ser proveedores mineros, opinan. Y de pronto, ahora recuerdo que en el caso del Intendente O'Garato le dijeron que era manejado por un grupo de vecinos, digamos, en cuanto a tomar definiciones. Yo la verdad que no me animo a decir esas cosas porque hay que tener problemas. Lo ha dicho esta Cámara, digo. Ah, la Cámara, seguro. Bueno, la Cámara, por eso, queremos saber quiénes son. Ese es el tema. Queremos saber quiénes son y por qué el Consejo Deliberante está violando una legislación propia. Es decir, una ordenanza del Consejo Deliberante. Así que, bueno, por algo siguen estudiando. Por algo siguen estudiando. Así que, bueno, hay que venir y hay que exigir porque si no, no pasa nada. Gracias. Gracias.